¿Qué es la actividad física? Se sabe que la actividad física favorece la salud mental en toda la población porque generamos endorfinas, generamos hormonas que nos mantienen, además de activos, felices, nos ayudan contra el estrés. Entonces, estos son elementos que favorecen también a cualquier tipo de rehabilitación como también de mantenimiento del bienestar mental y físico. Además de esto, muchas veces nos olvidamos las cuestiones de diversión, de ocio, de entretenimiento. Creemos que simplemente un taller, una rehabilitación, cualquier trabajo que se haga sobre la salud tiene que ver con la salud física, sobre todo, y se olvidan que justamente el relacionarnos con otros, el divertirnos ayuda a todos en su bienestar general. La característica de estos talleres tiene que ver con que al ser grupos reducidos van a ser contempladas las necesidades y los deseos de cada uno. Entonces, también es promover lo que a ellos les guste y lo que ellos necesiten, que es algo que capaz que en clases generales no podemos conseguir, o incluso en talleres masivos. Es por eso que les invito a acercarse a nosotros, consultar, ver cómo trabajamos, porque de la misma forma que la salud de todos es importante, la salud de estas personas con discapacidad o enfermedad de salud mental es aún más importante porque hay que atender y no nos podemos olvidar de ello.